Oro del México, Oro del México Oro del México, Oro del México Oro del México, Oro del México Oro del México Un aplauso fuerte por el himno de todas las mujeres, Eva. Gracias. Solamente hace un ratito de que tenemos que enviarnos a una programación para todos. Nos atreven todos, ¿sabes? Así que nos diga solo que quita la fuente. ¡Suscríbete! ¡Vamos! ¡Oh! ¡Poste! ¡Pistole! Buenas noches, gracias, gracias. ¡Que la pase muy bien! ¡Que la pase muy bien! ¡Que la pase muy bien!